¡Hola Amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en el primer especial de Nochebuena. Bueno, ya hoy tenemos este especial, mañana tenemos otro especial más, una carrera más. Bueno, hoy tenemos esta carrera acá con suscriptores, por el especial por supuesto que hicieron participar. Bueno, le dimos la oportunidad de participar. Y bueno, hace mucho no jugué a GTA V hasta que me enteré, gracias a unos suscriptores, que posiblemente te dé DLC a través. Y diciendo lo mismo, ¿no? Pero poco menos agregar algo interesante a la Play 3, que yo estuve últimamente jugando en Play 4. Solamente GTA y algunos otros juegos más, como los jueces. Pero no los voy a grabar por el momento, así que no me harán miso conectados a algunos. Bueno, a veces no me he conectado con algunas bolas porque estoy jugando acá o porque estoy estudiando. Bueno chicos, el video de ayer también llevó muchas visitas, ya estamos muy, muy, pero muy cerca del especial de Navidad. Y hoy este especial, bueno, es como así decirlo. Bueno, hemos utilizado mi Jester viejo, recuerda mi hermoso Jester antiguo que yo usaba en mis carreras anteriores. Bueno, en la Navidad del año pasado, de hecho, ya tenía este Jester que me ha ido al límite la del año pasado. Bueno, lo sigo teniendo, lo sigo teniendo modificado, aplicado también lo tengo. O sea que son totalmente distintas las cuentas. Las cuentas, pero... O sea, si siguiendo la misma cuenta, o sea, estoy usando la misma cuenta, pero diferente personaje. Creo que están todos remodelados, nuevitos, con otras ropas, y este es el personaje de Play 3. Prácticamente que el de Play 4 es el mismo personaje, con el que es ropa, y el de Play 3 es el mismo personaje, pero con el que es ropa también. O sea, entienden eso chicos. Ay, que pelotudo, mi compañero Brian, por favor, se chocó del costado. Bueno chicos, a ver, este año fue maravilloso, para así decirlo. Y yo la verdad, les digo que por ser youtuber, yo los agradezco por todo lo que hicieron. Y la verdad, que seguimos subiendo más suscriptores, para mí, yo les digo la verdad, me voy a sentir muy bien. Y la verdad, cuanto más lleguemos, y cuanto más seamos en el canal y que lleguemos a 3.000 suscriptores, el año que viene, o un poquito menos, por supuesto, ¿no? No, tarda mucho, ya somos 2.200, así que cuanto más seamos, es mejor, ¿no? Sí, se lo voy y se te acabó. Se te acabó, se te acabó. Se te acabó un poquito el juego. Bueno, ahí va, ahí va. Él vuelve a arrancar el juego. No era, no era capturador, sino el juego. Se acabó el juego, porque no, no sé que me era todo. Eh, bueno. Es así chicos, cuando alguien tiene algún problema, prácticamente, es así, ¿no? Tengo muchos problemas este año, con muchos youtubers, y no quiero tener más problemas. Solamente me estoy agradecido con mis suscriptores, y algunos youtubers que recién estoy conociendo, los antiguos, no me relaciono con ninguno, y no tengo ni la gana de encontrarme con ningún youtuber. Ninguno. No quiero, no quiero ver a ningún youtuber viejo que yo conozco hace bastante, no los quiero ni ver. Quiero solamente estar con youtubers nuevos que recién conozco, y no con los youtubers que siempre estuvieron manos. Porque... Entonces, por así decirlo, que tuvieron envidia, ¿eh? También. No me gusta eso a mí, así que yo voy a estar, por un momento voy a estar haciendo cualquier cosa. Eh... Totalmente, yo no estoy muy agradecido con esos youtubers, pero yo con mis suscriptores sí estoy muy agradecido, con los ayudas de otros youtubers nuevos que conozco también. Y de, bueno, de todo. Además que... GTA V hace mucho yo no grabo play 3, y la verdad... Hoy... Hoy grabo porque me lo pidieron, y la verdad... Estoy muy, muy, pero muy feliz que me pidan GTA V para subir. Porque muchos de ustedes, muchos no quisieron subir. Muchos quisieron que sea otra cosa. Pero muchos quisieron subir a GTA porque son el fútbol. Yo siempre grabé en el canal desde... No, en mi comienzo no, porque todavía no me salió. Yo me... Bueno, me lo hice en marzo de 2012. 2013, perdón. Eh, no, el canal lo tenía hasta enero, 2013, que ese después me lo cerraré. Después dos veces después me... Trené mi nuevo canal, que es este. Y otro canal con 4500 suscriptores fue... Es rey. O sea, ya está rey cerrado. Por copyright, por un copyright que me mandé yo. Era un copyright bastante bravo y, bueno, no pudimos hacer nada y me cerraron el canal. Eh, yo estoy ahora con mi canal LaFualdy. Quiero seguir creciendo a la misma estatura que sigue creciendo mi canal, ¿no? Prácticamente que... Siempre quiero hacer algo nuevo. Eh... En especial de hoy, básicamente, se basa en carreras. Desde mañana se va a hacer una carrera clásica que yo había subido el año pasado. Que aún creo que la se obteniendo o me la sacaron. No, no me acuerdo bien. No, no sé si la se obteniendo. Me parece que sí que la tengo. Es vieja. Es muy vieja la carrera. Eh... Me parece que tenés copyright esa carrera. Y no sé, yo tuve que sacar. Mmm... Sí, me parece que sí. Yo tuve que sacar. Pero este año la resubo con otro tipo de auto. La vamos a subir con deportivos clásicos. El año pasado era de noche, este año es de día. Cambiamos un poco el estilo. Igual que ya está es de día, no es de noche. Eh... Cambiamos un poco el estilo de la carrera. Se había planeado que la carrera iba a ser de... Prácticamente... Que la íbamos a hacer así. Eh... Sería de un estilo más o menos a... Eh... Por así decirlo... Eh... Nada. Mal, ¿no? Por así decirlo. Eh... Yo quiero decir... Por mí... Que este fumo era... El aire que viene. Que sea... Lo mejor. Eh... Después van a tener la inspección de Fortnite. O que supongamos que también va a ser GTA. Supongo. No sé. Porque... Tenemos... Pensado que sea GTA. Porque va a seguir estando la nieve hasta el 5 de enero. Y bueno... Yo aparte de 5 de enero ya... No vuelvo a grabar más GTA. Hasta que... Me avise un barco. Que van desde ese frente. Yo supuestamente lo voy a grabar en la Play 4. Lo voy a seguir grabando en la Play 4. Y... Voy a seguir grabando... En la Play 4. Si le ayudo a usted. Porque no... Por el momento necesito ninguna ayuda. Mira este... Como boludo. No sé quién es. Ah... Si. Se come el punto de control. Va a agarrar por ahí. Va a bajar por otro lado. Bueno. La carrera con nieve. O sea, esta carrera no es que tiene un skin de nieve. No es que está creada con un skin de nieve. Sino que es una carrera normal. Solamente que tiene el skin de nieve. O sea, solo el canal, chicos. Que entiendan que... Que entiendan que... Vos ya sabés. Entendés que... Si. No. Es así. Porque claramente vos tenés que saber que... No sé. En un estilo... Normal. Por así decirlo. De carrera. Es lo mejor que ha... Esta carrera... Fue lo mejor. Y bueno. Y es así, chicos. Le doy pelotudeando y... Salimos primeros. Bueno. Espero que les haya gustado el especial de Nochebuena. Previo a la Navidad. Creo que está. Cuatro horas que faltan para que empiece. Sea lo mejor, ¿no? Así que... Bueno, chicos. Por parte mía y de mi colega. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta el próximo video. Adiós. Chicas. ficheros. Si. No. 你... Nic. Yo. Me.